¡Hey! ¿Qué de nuevo chicos? Aquí un nuevo vídeo de NETAN GTR y estamos en un unboxing de esta faceta que me llegó el día de hoy Son accesorios que mandé a pedir de la tienda de Best Buy de electrónicos para lo que ven siendo mi GoPro Que es la última camarita, más reciente, se puede decir que es mi compra más reciente, la última que he hecho Que fue en el 2018, ¡ay la luz! Ahí está Pero lo que ven siendo tengo, vino con muy pocos accesorios, la cámara es increíble, me ha estado funcionando de maravilla Pero lo que ven siendo los accesorios, ahí es donde necesito como que más cositas Así que mandé a pedir este paquetito, vamos a abrirlo juntos, no lo he abierto, viene todavía cerrado Me he estado aguantando todo el día para poder abrirlo, así que vamos a abrirlo juntos Así que vamos con el intro Muy bien chicos, vamos a abrir lo que ven siendo este paquetito, vamos a ver Vamos a empezar de aquí, voy a usar mi navajita, un regalo de navidad Y mi navajita, vamos a abrirlo por aquí Si lo abro bien, estaría muy bien por acá Ahí está, la de aquí en el medio, con cuidadito Siempre que corten una caja chicos, muchas veces no vienen con protección Que ven siendo otro, simplemente otro pedazo de cartón aquí en la parte de adentro Por debajo de las tapas, así que muchas veces cuando uno clava la navaja y abre Puede dañar el producto, porque no todas las cajas pueden venir con esa protección Así que algo que les puedo sugerir es que cuando vayan a cortar no hundan la navaja Sino de que la pongan por un lado y corten Así de esa forma, cuando cortan de lado, cuando entra lo que ven siendo la navaja dentro de la caja No daña el producto, sino que al meterla por un lado Simplemente deslizan y eso ayuda a proteger el producto si es que no viene con una protección Como en este caso, voy aquí de lado, como ven si fuera hundida Me verían así, pero voy así de ladito Cortamos aquí Y como esta, esta no viene con un pedazo de cartón aquí de protección Uy, tumbó la cámara Pero viene con muchas Lo que ven siendo, las burbujas, no sé cómo se dice Vamos a decirle de momento burbujas Aquí viene una hoja Aquí vienen siendo detalles de mi compra Vamos a hacerla por un lado Abrimos por aquí Abrimos por acá Vamos a ver Que se doble bien Ahora si lo hacemos por acá Ahí está adentro, enfoque todo Sí ¿Qué es esto? Madre mía Uy, la cámara otra vez Se vende tomando Retiramos las burbujas Las hacemos a un lado Y aquí tenemos lo que ven siendo otra cajita Con esto, que no tengo idea de qué sea Ok, vamos a retirar la caja Gigante La hacemos a un lado Esto por allá Junto con las burbujas Por allá Venían trocitos de cartón Ahí está Listo chicos Vamos a abrir lo que ven siendo Este paquetito Este lindo paquetito Uy Se me hace que vienen aquí las cosas medio sueltas Así que vamos a abrirlo De por aquí Oh Bueno Antes de abrirlo Y ver las cosas que hay Les quiero enseñar los productos O mejor dicho Los accesorios Que tengo con la cámara Ahorita la que tengo montada aquí Esta es la GoPro Viene con esta carcasa Ya puedo Con el paquete incluido Cuando uno la compra Y lo que viene siendo Este tornillito Para poder asegurarla Voy a enfocar la GoPro Si me deja Si me deja No me deja Ahí está Ahí está Aquí lo que viene siendo Esta es la GoPro Con la carcasa Con la case Con el protector este Que ya viene incluido Y luego Viene también con este tornillito La parte de abajo Es diferente Yo le puse esta Que es un adaptador Como si fuera para Para cámaras Porque la GoPro Este es el 100% de las cámaras Viene con este Agujerito para tornillos Para poder ponerle accesorios Pero las cámaras de acción Como la GoPro Viene con este sistema Que hay que meterle Este tornillo Así que este adaptador Yo lo tenía aparte Viene incluido Con este tripie Magnético Que compré Que habían descontinuado Estuvo varios meses Fuera de la tienda Ya no lo veía Y de repente Creo que fue el día de hoy Lo volví a ver De hecho Si Da la coincidencia Que el día de hoy Normalmente me doy Una Unas vueltas Cada tres De entre dos A tres veces A la semana A la tienda Y Para ver precios Ver productos nuevos Todo eso Y este pues es magnético Como ven Se pega Se adhiere Y pues tiene La organización De las patitas Flexibles De hecho También este Lo que tiene Es estos Como estos trocitos Las bolitas Son de plástico Pero lo que vienen siendo Estas gomitas grises Prácticamente son Esos Son gomitas Para poder usarla Como un Sofistic Se atornilla Y se usa Como un Sofistic Si lo quiero parar Abro las patas Se oyó muy mal eso Y se sostiene Por sí misma La vuelvo a regresar Un Sofistic Y se lo quiero Digamos que hay un tubo Ahí lo puedo pegar Y se queda Ahí la cámara Así que tengo Lo que viene siendo Este tripie Que es de cámaras Pero venía con este adaptador Para cámaras Deportivas Y este Este tripie Chiquito Que este si es De Solamente De cámaras Y se abre De esta forma Y queda así Y ya se sostiene También Y de momento Uy Y de momento Estos son los únicos Tres productos Que tengo El adaptador Para Los accesorios De cámara Un tripie De cámara Y otro Tripie Sofistic Magnético De cámara Pero lo que ven aquí Son los accesorios Específicos Mejor dicho Para mi GoPro Vamos a dejar aquí Mi GoPro En pantalla En cuadro La navaja La hacemos a un lado Bueno aquí también Que se quede También Ahora enfocamos La caja Ahí está enfocada La caja Así que ahora sí Vamos a sacar Lo que Tenemos aquí Oh 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 Que bonito Ahí viene algo Ahí está Ya es todo Ya es todo Oh Pero que bonito Vamos a ver Si puedo hacer un zoom Listo chicos No me dejó De hacer un zoom Mientras que estoy grabando Que raro A lo mejor es por la calidad Y la Por la configuración Que le hice Porque ahorita estoy grabando A 1080 A 60 FPS Por segundo Así que imagino Que por aumentarle La resolución Y los FPS No me dejó hacer el zoom Pero bueno Ya acerqué la cámara Hice una pequeña pausa Y vamos a ver Tenemos lo que ven Siendo un instructivo Que no se lee Todo se usa Por instinto Así que Para empezar Tenemos esta linda Bolsita Para poder guardar Todas las cositas Aquí dentro Ok De hecho Denme un segundo Listo Estaba intentando Acomodar la luz Pero no se pudo Así que Esto es lo mejor Que puedo hacer De momento chicos Así que Viene incluida Esta bolsita Para poder guardar Todas las Las cosas Todas las chucherías Que están ahí abajo No es Ni muy grande Ni muy chica O un tamaño Mediano Bueno Esto lo hacemos Esta bolsita La ponemos Aquí por un lado Debajo de la estrella Para que no la tape Vamos a ver Que sacamos primero Esto es lo Esto es lo que tenía Y esto es lo que voy a tener Ahora chicos Todo esto Para poder traerles Mejores videos Con mayor calidad Bueno Vamos a empezar De arriba para abajo Como si fuera un libro De izquierda a derecha Arriba abajo Así que Vamos a empezar Con estos dos Estos dos Los voy a sacar Porque pues Son iguales Son iguales Si son iguales Estos son Quick Como se llamaban No recuerdo Bien ahorita El nombre No recuerdo Mejor dicho El nombre Lo que viene diciendo Estos adaptadores Pero estos son unos adaptadores Rápidos Se podría decir Ya que Como ven Aquí Si le quito El tornillo A la GoPro Le vamos a quitar El tornillo Rápidamente Ahí está quitado Se lo regreso Para que no se pierda El tornillito Este de hecho Este es el original Que venía con la cámara Este también viene Pero el triple Venía con el suyo Pero eso lo tengo Aparte Para tenerlo De reemplazo Por si se llega A romper este O algo Se perde Por cualquier cosa Que le pueda pasar A este Tengo ya El original De la GoPro Vamos a enfocar Está enfocado Y pues la GoPro Viene así De esta forma Así que Lo que hay que hacer Aquí chicos Vamos a ver Si puedo enfocar Enfócate Ahí está enfocado Así que lo que Esto hace Es de que Uy me muevo la cámara Esto va aquí metido Son tres Son dos Encaja de esta forma Se mete el tornillo Uy se mete al revés Me disculpa Aquí Y luego se mete el tornillo Aquí El que le quité Y esta basecita Vienen en los En los Accesorios Es Sí En los accesorios Exclusivos De la GoPro Que es una basecita De plástico Ahorita no la tengo La tengo En otra habitación Si no se las mostraría Esa basecita Encaja aquí Sino que se desliza Así Y engancha Y engancha Y al momento De quitarlo Simplemente se quita Como un plastiquito De atrás Se hace hacia adelante Y se quita O sea Es como Para no andar Desatornillando Y tornillando Esto es de que Lo atornillas Lo fijas como lo quieres Lo metes en esa basecita Y listo Ya queda Así que estos Oye donde dije el otro El otro Se perdió Ah no aquí está Ya lo encontré Así que esos son esos O sea Esos Para estarlo cambiando rápido Pero estos De momento No los ocupo De momento Porque con estos Creo que ya tendría Cuatro En el Con la GoPro Vienen dos Y ahorita pues venían Estos dos En el producto Que compré Así que pues estos Los voy a tener De reserva Aunque de momento No los Pienso usar Pero quien sabe Más adelante Si empiezo a usarlos Así que estos Por un lado Vamos a ponerlos Aquí arribita Queda dentro Del cuadro Si Ahí está Bueno Lo siguiente sería Este flotador Esto chicos Lo que es Es un flotador Esta forma Se puede quitar Aquí Se abre de aquí Ahí está Se desliza Se ajusta Se vuelve a enganchar Esto mete aquí Esto se mete Esto se agarra Ups Esto se agarra de aquí E igual Ay ¿Qué pasó? Esto va aquí metido Te quedas ahí dentro Te quedas Dije Ahí dentro Quédate ahí dentro La GoPro iría aquí Si se deja Ahí está Y luego el tornillo Iría aquí Se engancha Y listo Esto es para cuando vaya a la playa A una alberca Puedo usar la GoPro Porque la GoPro Es a prueba de agua Así que Me puedo meter a la alberca Y si Pues en la alberca Creo que no habría tanto problema El problema sería Digamos que cuando vaya a una playa De que esté grabando Y al momento de que por accidente Se me resbale Pues tenemos la correa Pero Por si algún Por alguna razón Algún motivo No tengo la correa Y lo tengo así Y se me resbala Pues esto es un flotador Así que en el agua Estaría Estaría flotando Y la cámara Pues al ser Está Tiene su peso Tiene No es muy muy pesada Pero tiene pesos Como si fuera una El peso Como de una roca De una roca Del tamaño De la palma De la mano Así que pesa Así que al ser A estar sellada Y tener ese peso Si no tuviera flotador Pum Se hundiría Pero al tener el flotador El aire que está Dentro de este tubo Lo mantendría La cámara flotando Y a salvo De no perderla Así que ya tenemos Lo que viene siendo Un flotador Para cuando haga Videoblogs En albercas O cuando vaya a la playa Para decirles Mis aventuras En la playa Así que tenemos El flotador Vamos a meterlo Donde mismos Estos creo que iban ahí Este es un adaptador Como el que ya tengo Ya tengo dos Vamos a aquí Ponerlo así Acabo me gustaría Tener mejor iluminación Chicos Pero de momento Es lo Es lo mejorcito Que tengo Así que una disculpa Así que estos Ya son dos adaptadores Como pueden ver Ya tenía uno Vamos a enfocar Ahí está enfocado Este es el que ya tenía Es un adaptador De cámaras deportivas Como la GoPro Para accesorios de cámara De hecho son idénticos Me he fijado Son iguales Y este pues lo tendría De reemplazo Este si se me llega A quebrar Normalmente me he fijado Que estos De la parte más frágil Son de esta parte De aquí Bueno voy a mostrarlo Este que no tiene el tornillo Estas partes Se pueden llegar a romper Así que Estas se puede decir Que estos Estos tres Dientitos Es así Para este tenedor Estos tres Pedacitos Son los que se pueden Llegar a romper Digamos que Si hay mucha presión Se puede romper Uno de estos dos O incluso el de en medio Así que estas son Las partes frágiles Pero si se me llega A romper El que tengo Pues ya tendría Este de reemplazo Vamos a hacer un lado ¡Ay! Tengo dos ¡Tengo dos! No me había fijado Ya tengo tres Porque tengo dos nuevos Y el que ya tenía Aunque de momento No creo usarlos Porque soy muy cuidadoso Cuando tengo estos Cualquier accesorio Este no tengo mucho Es por eso que se miran Nuevos chicos Pero soy un tipo Soy el tipo de persona Que cuida mucho Sus cosas Porque le gusta Que duren mucho tiempo Como mi teléfono Mi teléfono no tiene Ni un solo rasguño Más que un pequeñito rasguño Que ¡Argh! Después le cuento La historia Una historia Que está medio graciosa De lo que Le pasó a mi teléfono Pero mi teléfono Prácticamente está Un 99.9% Nuevo Nuevo Tiene los plásticos El stickers Todo Pero ahorita Pues no se lo puedo enseñar Porque es con el que estoy grabando Porque la GoPro Pues ahorita la tengo aquí Y no estoy grabando con ella Para poder mostrarles Los accesorios Bueno chicos Lo que seguiría Sería El succionador De almas Ah no sé que no No succiona almas Espero que no Esto chicos Lo que quiero Hacer con esto Son lo que viene siendo Los timelapse Como el que vieron En mi video Anterior a este Que fue el día De la comunidad De Totoday Hice un Timelapse Caminando Y lo que viene siendo Con esto Voy a poder hacerlo Pero desde el vehículo Pero desde el vehículo Esta parte se levanta Se adhiera un vidrio Pluch Y se engancha Y la GoPro Pues ya iría En esta parte De aquí arriba Oh y tengo aquí Otro adaptador No me había fijado Esta partecita De aquí Es un adaptador Porque O la puedo enganchar Directamente Puedo quitar Este adaptador Ven que son Dos dientes Imagínense Que este adaptador No está Y es la cámara En sí Pero tengo Una extensión Creo que se le vendría Diciendo Tengo esta extensión Extra Así que puedo poner La cámara Replazando esta parte O encima De esta Más esta Para darle Altura Porque este ya Es adaptador De cámara Este es de Cámara de acción De las GoPro Y este es Del adaptador De cámara Vamos a enfocar Un poquito Ahí está Se ve bonito Se ven bonitos Pero hay que probarlos Para ver que tal Esto como iba Así No recuerdo Como iba Así Así va Ok chicos Lo que seguiría Sería Les voy a enseñar Este primero Uy Que muevo la cámara Tenemos aquí Más tornillitos Extras Y unas cuerdas De acero Estas cuerdas De acero Es digamos Que para las personas Que escalan Alpistas Alpinistas Los alpinistas Se las enganchan Aquí Y pues esto Lo ponen Como si fuera La correa Esta Pero en vez De ser El flotador Sería La correa Para la cámara Y poder Enganchársela Y pues Dale Como más seguridad Y poder poner En cierto lugar Alejarse Y aunque Digamos que Para una Una foto O algo Digamos que Allá está la montaña Hacia allá Y yo me quiero Hacer hacia atrás Pues la engancho Y con esto Pues me voy Haciendo hacia atrás Pero está asegurada Si llega a caer De donde se enganche Digamos en el rocas O en la montaña En lo que sea Y pues estos chicos Son más tornillitos Ya tengo Dos Ya tenía dos Así que ahora Voy a tener cuatro Está De hecho Creo que son Demasiados Extras Que tengo Yo digo que Con dos Ya tenía Pero estos Venían incluidos En el En el paquete Así que A lo mejor Estos los vengo Vendiendo Así que si alguien Está interesado Me lo puede dejar En los comentarios Y se los puedo Puedo vender Y nada más Sería de ponernos De acuerdo Para ver Qué tanto Sería el costo De envío Y ya Llegaríamos A un precio De estas cositas Porque en Amazon Digamos por ejemplo Si en Amazon Están a A dos Dos dólares Cincuenta Pues yo se los puedo Dejar A uno cincuenta O a uno veinticinco Que sería la A ver Así Más aproximadamente La mitad La mitad Del precio Más el Pues el costo De envío Así que ya saben Chicos Creo que también Serían esos dos Y estos dos Si creo que también Vendería estos dos Estos dos Y los dos tornillitos El cable Pues Tenían duda No creo que lo llegue a usar Pero quien sabe Así que esto lo volvemos A poner para atrás Y esto chicos Esto Es la leche Porque Es Para el cuerpo Así es Esto Imagínense que Aquí dentro Está mi Bello cuerpo Aquí irían Mis hombros Arriba Aquí estaría Mi Mi cadera Mi cintura Mi Estómago Creo que Si era el estómago O mis costillas No sé Así que Esto chicos Es para el cuerpo Y este es el adaptador Rápido Que les comentaba antes Estos Se enganchan En la parte de aquí Este simplemente Es Hacia revés Aquí Se desliza Vamos a ver Si se los puedo mostrar Ahí Se desliza Y se engancha Para volver a quitar Simplemente Se apachurra Se presiona Uy Batería baja Así que Simplemente Se presiona Estas dos partes De aquí Vamos a enfocar Se presiona Y se desliza Y ya está Esto es lo que Se engancha Pero de estos Ya tengo El original Y creo que Dos extras Este iría aquí Se presiona Y se desliza Y la cámara Pues al estar aquí Ya ajustada Ya no se tiene que andar Atornillando Ni girando Ni nada Esto es para Ponerlo Y quítalo Ponerlo O sea algo rápido Esto lo regresamos Así que chicos Ya con esto Voy a poder hacer Los timelapse De caminando Muchísimo mejor Porque con la cámara Se crea un poco De vibración Más porque Yo lo que Estaba haciendo Era desde que Tenía el teléfono Imagínense que este es Mi teléfono Y la cámara Tenía Tenía la cámara En este tripié Y lo tenía El tripié Y el teléfono Y la cámara La GoPro ¿No te la GoPro? ¿Qué pasa? Así Con el teléfono Y yo seguía jugando Mientras la tenía Así Para grabar Cuando iba caminando Iba caminando Y tu 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 Iba grabando Y jugando Pero Cada vez Hacía lo que Vienes haciendo Movimientos Y pues No se crea Como el mismo El mismo efecto Esto por acá Pero ya con esto Los videos chicos Los videos Que se vienen Y no solo esto A ver esto Lo ponemos por atrás Esto es para la cabezota Para mi cabecita hermosa Ponemos por aquí Oh otro Otro tornillo Dios mío Me estoy llenando De tornillos Oh Es como Gomoso Esto chicos Es para la cabeza Imagínense Imagínense que Esta es mi cabeza Y iría aquí Así que esto es Para la cabecita Y aquí ya se engancharía La GoPro Y esto es pues Para que no se mueva No se deslice Porque esto Al ser suavecito Y con el cabello Se resbalaría Uy La luz ¿Qué le pasa? Cuando hago esto Extraño Pero ya con esta goma Se mantendría fija Igual El tornillo se quita Se mete aquí La sección De la GoPro Clutch Y listo La tiene uno En la cabeza En la frente Así que esto también Probablemente la usen Los community days Aunque la gente Se me quede viendo raro Pues ni modo Quiero traerles Buenos videos Y por último chicos Tenemos el selfie stick Esto va aquí Voy a enseñarles Pero estoy muy cerca De las cosas Esto es para que no resbale Oh Tiene también para Para un tripié ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si fusionamos Esto Y le ponemos Esto por aquí Oh Esto está interesante Oh ¿Qué es esto? Es un tripié Un mini tripié Miren chicos Se para Oh Esto está genial No me había fijado Sabía Sabía que era El El selfie stick Pero no sabía Que venía con este Tornillito Porque pues no lo No lo veía En las No los veía No lo No se miraba No se apreciaba En las fotos Que te muestran De los De los productos Todos estos Los vi en En las fotos Los vi Perdón Todos estos productos Los vi en fotos Pero este no había visto Que tenía Para poder Poner adaptadores De De Cámara Eso quiere decir Que digamos Igual esto Se lo puedo poner aquí Se extienden Y tengo un tripié Un mini tripié Móvil Que genial Esto y no Esto solo Esto está genial Esto está genial Y de hecho estaba pensando Comprar Un mini tripié Ya estaba viendo Precios Porque les digo Pues voy Voy cada dos Tres días A la tienda De electrónicos Para ver Productos Ver precios Comparar Y todo eso Esto Esto lo que se extiende A ver un momento chicos Listo chicos Ya descubrí Que es lo que estaba pasando Tenía un seguro Por esto no lo podía sacar Pero ya se lo quité El seguro Y Miren esto De hecho ni siquiera Me cabe aquí En la cámara Esto Digamos que la GoPro Igual iría aquí Puedo usarlo Como un selfie stick Normal Puedo usarlo Como un selfie stick Panorámico Ya la cámara Se pondría Aquí Digamos de esta forma Clitch Y ya voy Ya iría caminando Y hablando Y para que salga Todo Todo el fondo Que yo quiera Y pues De momento Ahorita Estás inseguro Así que Así puedo entrar Y salir Pero digamos Que ya Girando Lo que estoy diciendo Hacia la izquierda Giro hacia la izquierda Y listo Ya está el seguro Ya no se va a cerrar Ahí si quedaría De esa forma Y nada más Giro otra vez A la derecha Hace un clic No sé si lo hicieron Clack 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 Regresa Giro a la derecha Y ya está Ya no se abre Giro otra vez Perdón Giro a la izquierda Giro a la derecha Y se abre Ahí se abre Izquierda Y ya no se abre Ahí está el seguro Por eso ahorita Que ya sacarle No podía Por eso Es importante Leer Las instrucciones Para no estar Como un simio Intentando Descubrir Que tiene un seguro Y simplemente Girándolo a la izquierda Se abre Así que chicos Leer El Manual Si no ven Los videos De youtube Miren el manual Para saber Como se usan Las cosas Pero si no Quieren leer El manual Simplemente Vean mis videos Vean como batallo Para que ustedes Para que si Ustedes No batallen Así que ya saben Que si llegan A comprar este producto Dejaré más información De este producto En la descripción De este video Así que Giran a la Izquierda Se abre Giran a la derecha Y se cierra Ese es el seguro Por eso ahorita Estaba como un simio Así como que Y no quería Porque no podía abrir Un simio Con su banana Pero ya Descubrí como se abría Y estos son los Accesorios chicos Que vienen En este Fabuloso paquete Aquí se los muestro Métete Métete Así que chicos Estos Son los nuevos Productos Que conseguí Que compré Para poder Mejorar Lo que me siento La calidad De los videos Para poder Batallar yo Menos Porque Créanme Como batallé Para poder traerles El video anterior Del community day De Totoday Con el teléfono Aquí en la mano Con este mini tripié Con la cámara Y luego encima El teléfono Agarrándolo todo Y ir grabando Y ir jugando Y se me hizo Muy incómodo Me gustó mucho Como quedó el video De hecho me gustaría Que me lo dejaran En los comentarios De este video Si no lo han visto Vayan a verlo Y déjenme en los comentarios Que les pareció el video A mi en lo personal Me gustó mucho el video Le dediqué Su tiempo Para que quedara bien Pero le digo Ya con esto Puede quedar Un video Tal vez muchísimo mejor Y para mi Sería muchísimo Más fácil Y no tendría Que andar batallando Tanto Porque de momento Simplemente tenía Estos tres productos Estos tres accesorios Pero ahora voy a contar Con todos estos nuevos accesorios Más con su bolsita Para guardarlos Que de hecho La bolsita A lo mejor La voy a Guardar o vender A ver si A ver que hago con ella Y estoy pensando Comprar un estuche Para poder meter Las cosas que se usaría Como digamos El Ah se me olvidó El nombre de esta cosa El manual La correa El montaje Aquí está Aquí está El montaje de correa Para el pecho Cable de seguridad Montaje para correa De cabeza Montaje con ventosa De succión Para el auto Pues de hecho Aquí vienen Todos los productos Chicos Cable de seguridad El montaje Para la cabeza Montaje para el pecho El montaje Con ventosa Para el auto El mango Móvil No sé por qué Dice mango móvil Si debería ser Mejor dicho El mango flotador Adaptadores De montaje De tripié Estos son Los que Este es el que ya tenía Soporte Monopié Ah perdón Soporte monopié Extensible De hecho Si dice que es Un monopié Un tripié En este caso Monopié Porque es un solo palo Al ser tripié Yo le estoy agregando Tres patitas Es por eso Que aquí dice monopié Porque es de un solo Es un solo palito Luego Gancho de J Para superficies Son estos Empulgueras Empulgueras Creo que se dice Y bolsa De almacenamiento Pero la bolsa De almacenamiento No me gusta Me gusta como agarrar Todo A meterlo aquí dentro No Sino que lo que voy a hacer Es a comprar Un estuche Y de hecho De hecho De hecho Ahorita voy Tengo que checar bien Porque Estos productos Me vienen con una Tarjeta de regalo Que ahorita voy a Tener que checar A ver que pasó con ella Porque no la vi En la caja Porque este producto Lo compré Por dos razones Uno Porque ocupo Y necesito Y quiero los accesorios Y dos Porque venía con una Tarjeta de regalo Casi al mismo precio Que lo que me costó Este producto De hecho Un poquito más todavía Unos dos Tres dólares más Así que en pocas palabras Con esa tarjeta de regalo Esto me salió Gratis Y es como si el dinero Lo hubiera metido En una tarjeta de regalo Para exclusivamente Gastarlo en esa tienda Así que A mi me beneficio Comprar este producto Porque simplemente Me iba a salir gratis Y el dinero Que invertí en esto Me lo van a regresar En esa tarjeta de regalo Si estoy viendo Que no viene aquí Voy a checar Lo que es Mi cuenta Porque tengo Una cuenta electrónica Con ellos Una membresilla Con ellos Así que voy a checar Dentro de la página De su tienda Mi membresilla A ver si me depositaron Ahí la tarjeta de regalo Así que chicos Iré probando Estas cositas Si quieren saber Más Como les digo Dejaré en la descripción Un poquito más de detalles Si no hay nada Es porque todavía no lo pongo Subí el video Antes de poder poner los detalles Simplemente checarlo Otro día Para ver si ya puse Los detalles De los productos Voy a ver si puedo Ponérselos por separado Y un leak Del paquete Este que compré Entero Así que si les gustó el video No olviden Dale like Suscribirse Si no lo han hecho Activar la campanita Si no lo han activado Para que les caigan Notificaciones Para cada vez que suba Un nuevo video Yo soy Netangeterra Y nos vemos En otro próximo unboxing Adiós Tengo que hacer una review De la GoPro Porque graba increíble No en serio chicos Fuera de bromas Graba genial Me encanta Lo único defecto Que le he encontrado Ha sido el audio Fuera de eso Es una maravilla de cámara Honestamente Una maravilla de cámara Me sorprendió Nunca había probado Los productos GoPro Y me alegro Me alegro de haber comprado Este modelo Porque la estabilidad Y la calidad De video Wow Pero ya Ya les daré Muchísimos más detalles En otro video Así que Nos vemos Chau